hola sean todos bienvenidos en el día de hoy vamos a aprender a ingresar o a poner coordenada en gps en google map fácilmente lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro navegador ya sea de una computadora o de un teléfono inteligente después de estar aquí vamos a abrir una nueva ventana al abrir esta nueva ventana vamos a esperar que cargue y después de que cargamos a ir a este mosaico del buscador de aplicaciones de google le vamos a dar a google map inmediatamente este cargue aquí nosotros podemos colocar lo que es la dirección o ubicación de ustedes o cualquier otra coordenada le damos a pegar y después le damos a la lupita para buscarla después de darle vamos a esperar que cargue y aquí podemos encontrar lo que son las coordenadas que yo coloque arriba debemos de colocarla así mismo tanto con los puntos coma y todo y aquí está la ubicación ya para verla de modo satelital simplemente debo de darle un clic a donde dice satélite y me va a aparecer la imagen de modo satelital podemos observar aquí ustedes pueden hacer lo mismo con la ubicación de su casa simplemente es colocar la dirección y el lugar o cualquier otra parte del mundo y le va a aparecer lo que son las coordenadas aquí abajo ha sido todo espero que este vídeo les sirva de ayuda no dejen de suscribirse comentar y esperen otro próximo vídeo tutorial para que sigan aprendiendo